Esta conferencia de prensa que nosotros estamos convocando es para que en aras a la verdad, en aras a la transparencia, en aras al respeto de la población, no se esté desprestigiando o manchando una gestión que en el primer día ha asumido con mucha responsabilidad este cargo. Un cargo impuesto por Dios y por toda la población en el cual nosotros, al menos de mi persona, yo descalifico totalmente actos sin morales, actos de robo, actos de coima, actos de corrupción. Por eso que me he visto obligado a invitarlos a los que en ese audio propalado el día viernes están de una otra manera siendo señalados, cuestionados. Yo voy a pasar la palabra al gerente. El día 6 de septiembre, en horas de la noche, en el programa Foro, se metieron situaciones bastante desagradables, sobre todo porque comenzaron a propagar un audio que era el destape, era la bomba, era la noticia del día. En esta situación, exponiéndolo a quien habla y al regidor llamó a quien está aquí presente, porque en primer lugar hemos dado la cara en todo momento, no nos hemos escondido porque no tenemos nada que ocultar. se lanzan una serie de improperios basados en estos supuestos audios, de la cual ya tenemos nosotros referencia de la edición de los audios, y de la cual estoy sosteniendo, y obviamente esto va a tener que penitarse definitivamente. Pero la intención y la situación en la cual nos encontramos es porque hay que saber los pormenores, ¿no es así? Y como hay que saber los pormenores, es por qué se dio esta reunión, y de qué se habló, ¿no? Y precisamente la reunión fue para capacitar a los regidores con la finalidad que sepan rendir sus encargos internos. Y justamente hago referencia en lo que poco que se puede escuchar en el audio, a que precisamente nos basábamos en la directiva del MEF para poder determinar cómo es que tienen que rendir sus audios. Y hacemos referencia cuánto es consumo, cuánto es declaración jurada, y cuánto es pasajes. Y claramente, en estos audios, también hago referencia a que lo que no puedan gastar tienen que devolverlo. Pero eso, claro, eso no es materia de conversación, ¿no? Porque eso no es lo jocoso del asunto, ¿no? Lo jocoso es hacerlos quedar mal, evitarlo, ¿no? ¿Para qué? Para denunciar una supuesta confabulación, una supuesta colusión, ¿no? De quedarnos con el dinero, ¿no? Y sacar un provecho, porque eso es lo que se virtió en este programa. Y es justamente por él que yo en el transcurso del programa llamo en vivo e intervengo. Claro, eso no se tiene que contar, ¿no? Claro, porque no conviene. Yo llamo en vivo y manifiesto mi incomodidad y mi indignación porque estaban lanzando un audio completamente manipulado, ¿no? Cortado y segmentado porque las personas que intervenimos en ellas no somos solamente dos, ¿no? Sino que cuando hago la referencia de que precisamente y explico por partes y por contos cómo es que se tienen que distribuir los gastos era porque alguien me lo preguntó y esa persona o curiosamente no aparece, ¿no? Y lo evita. Y lo evita para poder decir no, la corporación solamente se dio entre el señor Roño, ¿no? y el presidente municipal. Pero obviamente yo no voy a responder al aire, pues. Tengo que responder a alguien que me está haciendo la pregunta, ¿no? Esta reunión no duró cuatro o cinco minutos como se pretende evidenciar, en el lado. Esta situación habrá más o menos durado unos 30 a 35 minutos en la cual fuimos porquejando la manera de cómo sustentar bien una situación de encargo por viate. En este sentido nosotros no nos escondemos estamos dando la cara estamos aclarándola y en el lado de mí ya especifico que las vueltas tienen que salir a nombre de la municipalidad ¿por qué? porque percibamente hemos tenido problemas en que el funcionario viene y lamentablemente el desconocimiento lo sacan a nombre personal ¿no? y es una actividad para la municipalidad y esas boletas obviamente son rechazadas por el área de contabilidad porque todo gasto que ingresa que se haga en la municipalidad tiene que estar especificado con la razón social es por eso que también hago alusión a ello ¿no? bueno frente a esta situación cabe la indignación definitivamente porque la manera como se han manipulado estas publicaciones detenciosas que lo hago saber en el foro en vivo ¿no? y que curiosamente o se perdió la grabación Facebook lo denunció o que coincidencia ¿no? claro el que no conviene que salga ¿no? la parte donde el presidente interviene y se queda sorprendido el señor Sucarceles de que aquí está presente ¿no? y al cual tenía temor de que no lo dejemos entrar a la conferencia de prensa señores acá estamos libres de entrar esta es la municipalidad de Casa Grande acá no se le niega el paso a nadie y eso lo venimos demostrando y enhorabuena que esté toda la prensa aquí porque está la prensa y eso muestra de que nosotros no estamos construyendo el trabajo de nadie en tal sentido intervengo yo dentro de la conversación y justamente comienzan claro obviamente después de haber lanzado toda la tira de improperios que han lanzado ¿no? aludiendo que el alcalde escucha su voz y que probablemente el alcalde aquí está coludido ahí ¿no? que son una tira de delincuentes ¿no? que contrasamente se conversaba y se tertuleaba y se hacían llamadas al aire para de una vez destruir ¿no? con la finalidad de manchar ¿no? lo que yo exijo es que salga el odio completo porque eso ha sido una capacitación yo no sabía que una capacitación era penado por la ley y que la puedo repetir sin ningún problema para que todos conozcan cómo se hace una repetición de cuentas porque no es penado porque es una es una directiva que está establecida cada funcionario son responsables por sus actos y las responsabilidades son individuales si no lo rinde se agente como debería ser el responsable es el que rinde el que rinde sus cuentas es el responsable por los hechos emitidos ¿no? entonces en este afán simplemente fue por el cual nosotros hemos explicado a los regidores cómo es que debería hacerse la rendición lo que exijo es que está del lado completo para que toda la gente para que todo el pueblo pueda conocer el tenor real de lo que se estaba conversando porque no es una situación prohibida y de eso me siento tranquilo y seguro de lo que estoy diciendo que salga el audio real completo sin edición ¿no? para que todos queremos saber ¿no? el señor Lucho debe tenerlo completo ¿no? sin editar no como lo ha presentado ¿no? recortándolo ¿no? de mismo modo se hace alusión al tema de que el regidor en un afán irónico ¿no? sarcástico hizo unos comentarios que realmente sigo sinceros y podemos demostrarlo que justamente estamos aquí para eso el regidor Llamoga desde que se dio esa conversación que estamos hablando de la fecha aproximadamente de los primeros días de marzo ¿no será? a la fecha él no ha tenido ningún gasto de comisión por el tema de biáticos a ninguna parte del país y eso lo podemos demostrar ¿no? porque si esto hubiera sido un modus operandi ¿no? esto hubiera sido una situación constante porque ya saben cómo sacar el dinero de la municipalidad entonces uno hubiera sido el problema que desde el mes de marzo el regidor no hubiera viajado a abril mayo junio julio hasta la fecha de hoy ¿no? porque ya sabemos cómo hacerla porque eso es lo que tratan de dar a conocer a través de estos audios el regidor no ha salido y los únicos conceptos por los cuales el regidor tiene depositado en su cuenta es por el tema de sus dietas que decir no a través de consejos yo dejo abierta la exposición a las preguntas que ustedes crean convenientes porque no estamos para escondernos estamos para dar la cara pero me gustaría también que no se apestemos nosotros ¿no? porque si bien es cierto nosotros nos están señalando porque se escuchan nuestras voces pero en la reunión ¿quién más estuvo? estuvo la señorita Gracie o que es en picor que es igual en la parte de atrás ¿no? y que o curiosamente no sale en el audio ¿no? porque no conviene que salga su voz de la señorita Gracie ¿no? entonces hay que contar las cosas como son no hay que inventarnos la situación ¿no? y ahí está le estoy dando la cara y le estoy diciendo ¿no? si yo traigo usted también es una reunión y la que preguntaba era usted ¿no? usted era la que preguntaba y la que quería saber cómo tenía que rendir las cuentas ¿no? entonces si tiene bien por favor pasarnos el audio completo entreguenlo para que la prensa pueda saber ¿no? pueda saber la prensa la realidad y por qué fue la reunión de su día si tiene bien pasarle al señor mucho la vida que es un colaborador de casa ¿no? a la que pueda entregarle el audio completo por favor porque ahí es un poquito que pasen a la prensa o la prensa que ponen a la prensa que comparte esto no se puede correr acá a los testigos o a los medidores ahora no se puede si no hubiera que pasara adelante por favor también invitamos a los medidores que están ahí invitados por favor si va a tener su oportunidad de cuidar ¿no? aquí entonces ya aquí estamos las personas que hemos sido parte de esta reunión que es importante que la colectividad ¿no? porque acá las cosas de contar las como son no como las que hacer aparecer ¿no? obviamente que frente a esta situación se tiene que haber medidas ejemplares porque no es posible que en un medio de comunicación salgan y difamen y griten y alenten a la comunidad a querer desprestigiar el buen nombre del señor Ronnie llamar y quien está hablando entonces entonces no se puede alegremente agarrar un micro y un medio de comunicación decir que hacemos prensa libre cuando nos desnudamos a destruir la mentira de obras no es la primera vez que este medio de comunicación se expresa de esta manera frente a la municipalidad pero esta es la otra que derramó el vaso porque definitivamente manipular información para querer vincular y madurar imagen de alguien sin argumento alguno pues vamos a tener que ir a una parte legal para poder funcionar y para poder demostrar la veracidad de lo que estamos diciendo eso nos va a quedar a los principios tenemos que dar orden de los amantes y el respeto se tiene que dar eso es la voluntad y eso es el espacio en el cual no estamos alejando en ningún momento ha habido diversas en ningún momento ha habido una situación en ningún momento ha habido algún tipo de vuelo de esta situación pero sin embargo en este medio de comunicación se señalaron delitos se señalaron culpables se señalaron y se vieron improperios contra las personas que estamos conversando así que va a tener que demostrar todos esos delitos que se han cometido y que a veces nos han soltado a 10 triciniestras de la población de la Zalán la Zalán no se merece un periodismo de estar libre la Zalán no se merece el respeto basta ya del almadal y basta ya de los peluchines basta ya de la prensa mediocre que le hace daño a la comunidad y que divide y no nos deja avanzar hasta cuando la época de cooperativa se acabó ya no estamos en la situación permitan que el alcalde haga un trabajo y al final del año evalúe lo que ha podido no tener alcanzado para Casa Grande y el alcalde tiene muchas cosas importantes que nos va a traer a Casa Grande en este sentido yo les vuelvo a exhortar si me he dicho así a que usted y a exigir muestre un video original y completo para que la colectividad conozca y sepa y no le esté tapando los ojos al pueblo y creando especulaciones donde no los hay usted muestre el video completo ¿no? dejo incluir usted me voy a pasar el micro al regidor también que ha estado involucrado en este audio que también ha sido perjudicado su imagen su regidor radio buenos días ante toda la prensa escrita en esa radio en esa televisiva es indignante que a través de un medio radial se dañen honras se dañan familias porque a mi familia me afectó bastante que por audios editados traten de llamarme corrupto o ladrón cuando yo tengo una trayectoria de mi negocio que nunca he robado con un solo acá hasta mis manos están limpias así tocaba yo porque se cae en esta conferencia que mal señor Lucho García y usted conoce el maní haga ese tipo de comentarios que lo viralice por Facebook que diga que soy un ladrón corrupto no es así señores no manchen borros señores periodistas primero investiguen primero a la fuente pero así solo con videos editados no la realidad se dio se dio de una manera alegre con cosas pero no con intenciones yo quisiera que el señor Lucho García con el patrista que estuvo ahí el señor Chalán me demuestre que realmente he hecho acto de corrupción como ellos afirmaron si he hecho acto de detencuencia mi honra no se toma señor Lucho García mi honra vale más que lo que usted tiene yo le chico a usted y a las personas que han hecho han tratado de de quebrantarme pero aquí estoy dando la cara a esas personas que han ha escrito que soy un corrupto por Facebook yo también voy a actuar de la manera judicial así como me he ganado con esfuerzo mi trabajo todas las cosas hasta las últimas consecuencias me ha parecido sol por sol para que esto se aclare para que no no se puedan señalar también exijo su fuente quien le dio ese video manciado porque también a la persona que le dio esa fuente también lo va a denunciar señores señor Ramón Uyón usted que es nuevo presidente del periodismo solidario el señor planta pertenece a su federación no se puede mancillar la honra y ninguna prueba le dejo en sus manos señor Ramón Uyón pero usted es una persona que le indica usted es una persona porque no vamos a permitir periodistas que manchen la honra porque si lo hacen conmigo no se lo hacen señores yo fui casa por casa diente por diente a ningún diente le he robado siempre ha sido lo mío es trabajar porque se harán estoy acá en la municipalidad ganando una dieta dejando casi mi negocio un 90% en la cual yo gano más en mi negocio que acá en la municipalidad pero por convicción por hacer algo con mi pueblo estoy acá pero jamás ensuciarlo que con con dinero del estado eso nunca eso nunca me hicieron mis padres que tienen casi 40 años en el negocio de Cudorayamoga tengo principios y valores y esos principios por uno de mis videos editados no lo van a mencionar señores yo le único le pido a mi pueblo que confíe en mí a los cuales que casa por casa diente por diente a decir que sí voy a trabajar por ellos y ese es mi compromiso y así lo haré y así moriré hasta las últimas consecuencias muchas gracias ahora sí ¿quién se suena? ¿quién se suena? conocen la reconocidora de Antocón primeramente muy buenos días yo no sé por qué en Jerez que se dedique yo soy la profesional prácticamente todo este tema porque en ningún momento pasó en mi vida pero si usted silencio por favor estoy hablando en este caso si usted cree que yo soy pues entonces denuncie si usted quiere eso denuncie y pruébelo que yo he sido el que envié eso es obvio a mí no me ha dado miedo de nada señor e incluso yo en sesión de consejo aclaré aclaré de que se había cambiado otro destino y aclaré que no se había entregado ningún tipo de viáticos entonces ¿de qué cree que yo voy a tener miedo? y yo se le digo así como usted me dice me nombra a mí en televisión de que yo he sido la que envió los odios pruébelo señor pruébelo porque no tengo miedo a nada sinceramente a mí no me da temor de nada porque yo gracias a Dios gracias a Dios me puede enseñar principios y valores si a usted le parece eso mal que usted pueda hacer lastimosamente yo no estoy igual que a ustedes si ustedes creen así yo aquí sustento el consejo y si lo sustento es por algo señor si lo sustento es por algo y si en el audio está como usted dice señor yo no he sido pero si usted cree que es así pues no se me aprueba y si usted quiere denunciar pues denuncie a quien tenga que denunciar porque finalmente a mí yo no voy a correr a nadie y yo no voy a tener miedo de nadie y voy a seguir parada aquí y voy a seguir cumpliendo con mi amor que es fiscalizar y normal en esta situación muchas gracias a ver a ver por favor a ver por favor y el mismo que se quede en la región a la región en nuestro patio por favor otra delante que está teniendo a favor que nos reunió con la gente o sea señorita 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 usted no era la que hacía las preguntas en la profesión usted no era la que hacía las preguntas de cómo debería repetir el plástico usted no era la que quería la instalación animal va a llegar eso va a llegar eso usted no era la que hacía las preguntas en la profesión señorita ¿Eras tu la representación? 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 ¿Que la representación? ¿Eras tu la representación? ¿Usted señor dice que ya quiero viajar a Nisma? ¿Eh? Perdón, usted se dice que yo quiero viajar a Nisma, ¿que ya hace preguntas? ¿Señale entonces por qué si usted se hizo el consejo que no se le pones a cambiar la organía? ¿Se cambió la organía a Nisma? ¿Y por qué tengo que sustentar esto? ¿Por qué tengo que sustentar? Díganme, porque si yo, obviamente, me arriesgo en la sesión del consejo supuestamente usted indicó que quería viajar a Nisma o quería viajar a Nisma, ¿por qué no sé? Yo no voy a la sesión del consejo y yo voy pero en la sesión del consejo queda en un acuerdo queda en un acuerdo y yo claramente digo no se cambió el destino ¿Y qué nos dice? El señor gerente aclarará en su momento ¿O no dijeron así, señor, al señor gerente? ¿Aclararse la fecha de hoy? No aclaró ¿Y encima qué? En el solo documento con dos acuerdos iguales a la misma fecha del mismo número ¿Qué puede ser sobre eso? ¿Usted me respondió la pregunta en el video que usted hace? ¿Cómo se rinden las cuentas? ¿Usted era la que preguntaba en el audio? ¿Me ha propagado a través de foros? ¿Usted era la intensada? ¿Y usted no aparece en el audio? Eso es lo que estamos preguntando ¿Y el señor gerente no nos quiere responder? ¿No? ¿No? ¿Tenemos la que quieran hablar aquí? Por favor A ver A ver, por favor A ver, por favor A ver, por favor La prensa a su ubicación, por favor Si no fuera mucha polémica Hay un público con el de respeto que está atrás ubicado Solamente la prensa de que hay allá ¿Ya? En su cita nos vamos a empezar En su asamblea En su asamblea En su asamblea Por favor Por favor ¿Ya? Señor Se va a conocer Se va a conocer acercándolo en el tínico de este señor ¿Cómo? Se está tocando falta aquí ¿Qué suerte? ¡Qué suerte! Por favor Ya, partilícete por favor Este presidente es tu institución Por favor A ver Por favor livestream Por favor Segundo Deiy Para el centro Para el centro Se está manteniendo a la madre Si Toma siempre Plo en el centro Para el centro Term valor No Tenemos ¿Qué es lo que se genera cuando hay gente de otra manera que no es objetiva? ¿Qué es lo que se genera cuando hay gente de otra manera? ¿Qué es lo que se genera cuando hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera? ¿Qué es lo que se genera cuando hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera? ¿Qué es lo que se genera cuando hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera? ¿Qué es lo que se genera cuando hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera? ¿Qué es lo que se genera cuando hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera? ¿Qué es lo que se genera cuando hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera? ¿Qué es lo que se genera cuando hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera? ¿Estuvo o no estuvo en otra manera? ¿Qué es lo que se genera cuando hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera que no hay gente de otra manera? ¿Estuvo en la reunión? ¿Estuvo en la reunión? Tú Hastió Incluso el Señor João Flores me ha entrevistado y y ha dicho Si estuvo en la reunión Pero no quiere decirme que ustedes pueden decirme que yo estuve preguntando y eso cosas Es más ¿Por que me tienes que preguntar a mi de que si ese audio no sería yo? ¿Por que preguntas a mi? Si yo ni siquiera sé dónde ese пять es audio Mira a mi me parece una falta de respeto que me tienes que involucrar y que después te quiero incluir cosas Tú te estás diciendo dos no me están diciendo Difierito Dos A butts Pues pruébalo también, pruébalo, 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 que lo saquen. Si hay testigos, si hay testigos, por favor, por favor, por favor, señor asesor, no se vengan, no se teguen, no se teguen. A ver, yo no sé una cosa, y como esto va a terminar, ya me voy a pasar a decirles que ya tengo otras cosas que hacer, porque acá hay que hacer el concepto, por favor, por favor, yo quiero que se quiten alguna otra cosa que decir, o decir en contra mía, pues háganlo. Porque para mí, no hay ningún problema que venga a hacer todo el audio. No, buenos días, señoras de... Yo te voy a preguntar, mira, yo te voy a preguntar una cosa. Tú fuiste la que hiciste, estuvimos primero en la reunión, estuviste tú, estuvo el gerente, estuvo el señor Rodríguez, y estuvo yo, y estuvo la señorita de Marcos, estuvimos nosotros, de los cuales, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Tú dijiste, e hiciste muchas preguntas ante el gerente, y qué raro que en el audio le das al señor Luis... Yo le doy. Claro. ¿Está asegurado? Sí. Ah, perfecto. ¿Ya? Por lo que nosotros no tenemos la costumbre de grabar nada, y estuvimos íntimamente todos allí. Ay, Dios mío. 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 Como tú dices, que Dios te juzgue, Grecia. Ay, Dios mío. El Señor es el gerente. Lo que nos pasa es todo un día. Ay, Dios mío. En honor a las personas que Dios te juzgue. El pueblo. Ay, Dios mío. Espérate. que veo de que aquí estamos llegando a un punto en la cual estamos haciendo más ahorro en la cual aquí no hay nada que ocultar pero sí es algo bastante incómodo en la cual se nos involucre en acto de corrupción que ha sido una conversación prácticamente como si hubiéramos robado algo en esa reunión si bien es cierto estuvo la señora Gracie gerente, el señor Rolando Piliche, la señora Ana Cruzado y mi persona en la cual nosotros no tenemos la costumbre también de grabar conversaciones y aquí cada uno de nosotros nos conocemos como somos en la cual si es verdad de que hemos preguntado mayormente preguntaba la señorita Gracie en la cual también decía que podríamos viajar en avión entonces es verdad quería decir que ella también optaba por dejar en avión en la cual yo dije no, no porque no contar no, o sea los diéticos nos dan un cierto límite para poder gastar y depende de cada uno ya pues no si quiere tener como se dice mejor comodidad podría poner algo más porque aquí salimos con un solo presupuesto y cada uno tiene un monto en la cual el gerente nos decía cómo rendir las cuentas a la hora que tendrán que hacer nuestra declaración jurada bueno eso es todo y espero que se aclare y seamos responsables de las actitudes que hemos tomado para no llegar a un punto en la cual no deberíamos de llegar para no atrasar así nuestra población por estas cosas estamos nosotros prácticamente distraéndonos y no no poder traerle foras a nuestra población gracias señora Marguerite yo la quiero me distrae que me me distrae que me me distrae que me distrae que me distrae que me vamos a ser la que manifestó nuestra regidora es una verdad vamos a ser respetuosos para también escuchar a la regidora ¿estamos? escuchamos a la regidora si bien es cierto en ese áudio tampoco se escucha usted mi señora Marguerite completamente porque está pero entonces en este caso ¿por qué tan solo me preguntan de mí? ¿por qué tan solo se escuchan de mí? si tan solo se escucha la señora Marguerite en este áudio ni a las ni tanto tan ropa señora Marguerite si bien recuerdo la reunión todos participaban todos hablaran todos preguntaban ¿por qué ahora se han puesto las puertas de decirle que yo solo yo preguntaba? ¿por qué? ahora otra cosa otra cosa si bien es cierto si bien es cierto en el documento de la facultación a tu palpa a tu palpa decía ¿qué decía? guiare aéreo no es que yo quería ir en avión mi pregunta si fue señor ¿por qué se está un avión aéreo? esa es mi pregunta porque como ustedes aquí se llena de dudas no porque quería ir en avión señora Marguerite si de acá la venían las cosas para que las hermanos piensen otra cosa otra cosa y también aclaré aclaré de que se estaba cambiando de destino ojo que eso está muy aparte porque ya ingresamos un documento que hay dos acuerdos iguales con la misma fecha con el mismo con el mismo número lima y pocapa y ojo ustedes en ningún momento aclararon de que se había cambiado de destino solamente yo y en sesión del consejo la fuerza y cada regidora responsable de su voto y de lo que dice en sesión del consejo eso es todo ya bueno acá acá está el debate el audio que se involucra a dos personas de mi gestión tanto el gerente municipal como el regidor Rolando Quiriche de Moda que ambos han sido de otra manera denigrados la honra y también puesta entera de juicio su honorabilidad y su credibilidad en sí las preguntas es decir el regidor Quiriche supongamos le damos un día entonces no va a poder rendir lo que hace la señorita en la cruzada entonces cada uno tiene que rendir de manera individual un castro ¿no? es por ende que tendrían que tener el sustento para poder rendirlo pero también cabe rejaltar señor periodista que en la comprobación justo donde estaba hablando de los pasajes les digo si ustedes dan también los soles la diferencia van a tener que devolverlo a la municipalidad así adicional adicional a eso y tenemos todo el contexto si tuvieramos acceso a todo el contexto de la capacitación de la exposición vamos a poder tener la claridad de lo que les estoy diciendo ojalá que nos pueda proponer el señor mucho el aula bien lo que nos queda